¡Buenos días de Vlogmas! Bueno, empezamos los Vlogmas y yo con este carrito y con este pelo porque ayer me acosté con el pelo un poco húmedo y se me ha quedado así, así que me lo tengo que peinar. Y nada, vamos rápido que tengo que hacer cama, recoger, hacer la comida, poner la lavadora y desayunar, repasar alemán y creo que ya está. Y arreglarme y todo eso antes de una hora y media. Lo conseguiremos. Bueno, pues ya estamos vestidos, cama hecha y lavadora puesta. Voy a peinarme y a echarme crema. Que no veáis lo que me preguntasteis por mi rutina de belleza coreana. Y eso que no es un vídeo muy visto, os lo dejo por aquí. Pero los que lo vieron, oye, estaban muy interesados. Y me quedan diez minutos para el horario que yo tenía puesto. Y voy a mirar a la cuartita. Que no lo he dicho, pero Johanes está en la guardia que la ha llevado su padre. Y Victoria está aquí conmigo. Johanes le lleva a Sepo a la guardia y yo le recojo. Que ahora le estoy recogiendo a las doce para que no duerma allí. Que ha habido varios casos de corona en la guardia. No en su clase, pero en la guardería. Deciros que la guardería, uno, tiene dos plantas y tiene como 90 alumnos. Las dos plantas son completamente independientes. Y ha habido uno en su planta y otro en la planta de arriba. Entonces, en la planta de él, cuando estuvo, me lo quedé yo en casa y no fue a la guardia. Y ahora lo que hago es que no le dejo a dormir, sino que duerme en casa. Así que tengo que ir a las doce. Tengo que estar allí recogiéndole. Y así, pues, vamos a poner cuatro zanahorias. Y así, duerme en casa. Porque las clases están separadas y tal, pero duermen todos en la misma habitación. Y es por eso que no me hace mucho chiste, que digamos. Bueno, seguimos. Lo fácil que es tener una Thermomix para cocinar, ¿eh? O sea, es lo mejor del mundo mundial. Lo mejor del mundo mundial. A ver si tengo cebollas por aquí. Y generalmente le echaría chorizo, que a Johanna le encanta, pero no le vamos a echar chorizo porque estamos haciendo lentejas veganas. Bueno, pues con el maravilloso sonido de la Thermomix, aquí ya tengo las lentejas, que las he dejado a remojo toda la noche. Y me queda la sal, el pimentón y la hoja de laurel. Y aquí están todas las verduras rehogándose. Nada, yo me voy a tomar mi batido de vainilla y mi té, mientras leo mi libro. Bueno, ¿a desayunar? Bueno, pues clase de alemán terminada. Ya le he dado el vídeo a gordita. Y me voy a ir a comprar cuatro cosas que me faltan. Que nos faltan verduras. Y estoy aquí comiéndome mi snack con una mano, que es un poquito complicado. Que tomo frutos secos. Así que... Voy a preparar el bolso y el hue. Hoy hace frío volar. Hoy sí que hace frío. Primer día que digo yo, hace frío. Y voy sin guantes. Ya estoy de vuelta de llevar a Johannes, de traer a Johannes. Y está en su habitación, pero no está muy convencido de eso de dormir. Hemos sacado a gordita el pasillo para que cuando duerma pueda dormir en su cuna. Y yo voy a grabar el clip del Black Friday que me ha acabado de llegar a la caja de Zara. Una de ellas. Creo que son tres. Dos de niños y una de adulto. Creo que ha llegado la de adulto. Así que nada, voy a grabar el clip. Ya he terminado con el clip del haul y me voy a probar las cosas así por encima, a ver qué tal quedan. Y me voy a ir a comer con el sepito, que ya es hora de comer y tenemos a Victoria ahí. Así que nada, paquete de Zara, done. Bueno, aquí tenemos a Cuchufletis. Y yo voy a comer y aquí está Sepo recogiendo el lado de las vajillas. Y hoy tenemos lentejas. ¿Cómo estaba el sepo? Muy buena. ¿Te ha gustado? Sí, sí. ¿Hace falta sal? Pregunta del millón. Yo siempre pregunto, ¿hace falta sal? Y él me dice, no. Por ti siempre. Yo lo pruebo y es como en plan de... Por ti siempre. Ah, que me has puesto cuchara, qué bien. Bueno. Me he puesto, sí. Sí. Listo. Y nada, voy a comer. Bueno, pues le acabo de dar el vídeo a Victoria. Y se ha quedado ahí. Yo me voy a poner agua caliente en el té. Y me voy a sentar un ratito a leer, que estoy un pelín cansada. Así que le voy a añadir agua caliente, que ya está esto frío. Y a leer, aunque sea 20 minutillos. Hasta que se despierte el otro y empiece a dar caña. Bueno, es aquí mi amigo, que se ha despertado, pero está un poco loquillo. No sabría qué deciros. Y no quiere que me mueva a ningún sitio hoy. Tiene un plan de mamitis últimamente, que no veas. Y Victoria está aquí intentando dormir en la entrada de casa. Y aquí está intentando chuparse el dedo. Y mamá es muy pesada y no quiere que te chupes el dedo. Así que la pongo cosa en medio para que no se chupe el dedo. Bueno, estamos ahí organizando el sorteo, que ya tenéis activo en el canal. Tenéis un sorteo en Instagram, que os voy a dejar aquí mi Instagram. Para que vayáis, que tenéis un sorteo de 50 euros en Project Baby by Andrea. Que es el Instagram de una amiga que tiene un proyecto súper, súper, súper chulo. De regalitos para bebés. Y además, el ganador también se lleva un pack de productos de Finlandia. O un pack de productos de Alemania. Una tacita de Starbucks, unos chocolates, unos salmiakis, varias cosas. Así que nada. Y ahora a tocar el snack. Yo estaba pensando en tomarme el yogur. Y quiero que mi hijo se tome el plato, ¿no? Que para eso se lo he hecho, que ahí lo tiene, que se lo he cortado. Se lo he puesto en un plato y le he puesto un tenedor. Pero como le digo que no se lo puede tomar sentado en el sofá, pues no se lo quiere tomar. Aquí estamos todos. Tengo aquí la tabla porque pensaba llamar a mi madre antes de que él se propiniese. ¿Por qué no? La puedo llamar también. No se falta. No se falta. También podemos tener un snack sin la familia. ¿Seguro? Grande. O extendida. Di hola. ¿Cómo dices tú hola? Ana. ¿Ana? Ana. ¿Quieres que llamamos a Ana? ¿Llamamos a Ana? ¿Paratita Ana? Bueno, problema monumental de cualquier persona con gafas que se le empaña la gafa. Hemos salido que tenemos que hacer un par de gestiones y aquí va Johanes súper feliz. Siempre es súper feliz. Sin excepciones. Ya han puesto las luces de Navidad. Y aquí va el puerto. Bueno, pues después de enterarnos que somos el perfect mix. Sí, que era gracioso. Hemos ido a comprar anespresso y nos ha dicho la chica que los españoles y los finlandeses hacen la mejor mezcla. Y dice Sepo, pues entonces Johanes es la mezcla perfecta. Y tan feliz. ¡Hola! ¡Claro! ¡Claro! Que él es un mix perfecta. Por supuesto. Victoria también. Bueno, pues ya hemos llegado a casa. Johanes tiene una nueva pelota y vamos a empezar con duchas. Voy a despedir el vlog más hoy aquí antes de entrar en modo ir a la cama on. Y espero que os haya gustado este vlog más. Si es así, pues darle un like y suscribiros al canal para ver todo el mes de diciembre. Nos vemos mañana. ¡Chus! ¿Decimos chus? ¡Chus! 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 ¡Chus!